Sí, sí me he dado cuenta. Yo también estoy obsesionado con las Coins, pero solamente si es Extreme Demon. Si no, no... o sea, Hard Demon... depende. Es que si es un Travel si yo así cojo las Coins. Si es un Travel, ahí sí. Yo creo que voy a hacer directo hora y media nada más, porque ya hice Nubes, así que... Vamos, Mateo Andrés. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.